En Contraste Informativos Esta semana, en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, de México, el Canal del Congreso lanza su aplicación. De Perú, la Feria de Tecnologías Eficientes. De Ecuador, la realidad virtual aproxima la Amazonía a la gente. De Bolivia, divulgando la identidad intercultural de la paz. ¡Gracias!